Buenos días, realmente es un placer poder estar en el decimocuarto Congreso Nacional de Cardiología dedicado al doctor Inocente Uriarte Baez, con el tema endocrinopatías asociadas a Sercopdor. Yo soy la doctora Fátima Gaitán, soy internista endocrinóloga del Hospital Militar y bueno, vamos a tocar un poco de lo que esta pandemia que nos agarró a todos, pues, sin esperarla, obviamente, cómo ha afectado diferentes órganos, no solamente en la parte psicológica, económica, sino que también el sistema endocrino no se queda atrás. Entonces, un poco de la agenda que vamos a tratar es sobre la introducción, la patogenia, la afectación por sistemas, los puntos a considerar en el tratamiento y las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, sabemos que el virus del Sercopdor se ha extendido rápidamente por todo el mundo, causando esto, una pandemia que actualmente se conoce también como sindemia, ya que las personas, por ejemplo, que tenían diabetes, que tenían obesidad, asociada a una pandemia, ya son dos pandemias juntas y eso se considera como sindemia. Entonces, esta pandemia ha sido sin precedentes, pues, obviamente, en este tiempo, porque ya sabemos que han existido otro tipo de pandemia y debido a la novedad de la enfermedad, es posible el impacto en el sistema endocrino, todavía no está bien claro, pero cada día, pues, más van saliendo estudios donde se ha visto que sí puede haber afectación en los diferentes sistemas endocrinos, ya sea cefalocaudal, como todo en medicina. Y, este, un poco para conocer de esto, tenemos este artículo en donde hablan sobre el impacto del Sercopdor y cómo va a afectar el sistema endocrinológico, perdón. Es algo de conocido por todos, la patogénesis del Sercopdor y cómo se da la famosa cascada de citocina. Ya sabemos que entra al huésped por medio de las gotitas o por el contacto en ojos o en mucosas. Esto va a hacer que se libere, entonces, la angiotensina convertidora, la enzima, perdón, la enzima convertidora de la angiotensina. Esto va a hacer que se dé una replicación del virus provocando liberación de varios factores de necrosis tumoral, por ejemplo, de inflamación en un estado proteombótico, proteólisis de por sí. Va a haber un cambio en la replicación genómica y todo esto, pues, va a hacer que el virus sea tan de difícil control porque va a haber fagocitosis y exocitosis de la misma. A nivel de hipotálamo, ya entrando un poquito más a lo que es relacionado a las endocrinopatías, bueno, el Sercopdor ingresa al cerebro a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina localizada en el vulvo olfatorio y esto es lo que va a explicar por qué se da la anosmia y augenencia, que esto puede tardar hasta de tres a seis meses para que el paciente lo pueda recuperar. Otros lo hacen más o menos en los primeros 15 días, pero la mayoría de los pacientes en los estudios que se han hecho hasta la fecha, pues, se ha visto que estos son los dos últimos sentidos que son más difíciles de recuperar. Además, va a haber mimetismo molecular generado por la formación de anticuerpos contra los antígenos virales, los cuales se van a unir al receptor principalmente de la CTH, lo que limita la respuesta al estrés de los corticoides y, pues, esto solamente también han sido en algunos reportes de casos que han sido vistos en algunas revistas. Alteraciones hormonales, principalmente el hipocortisolismo y esto es tanto por el efecto del estrés que está sometido nuestro paciente, así como el uso de dosis altas de esteroides y, pues, el mismo estado de hipercatabolismo que está nuestro paciente sometido y lo cual se puede recuperar, pues, al año de haber tenido esta infección. Por lo tanto, en teoría, los corticoides suprafisiológicos podrían ser beneficiosos para evitar este tipo de endocrinopatía. Bueno, el SARS-CoV-2 lo que va a provocar o va a generar es un polimorfismo de inserción y de lesión de la enzima cormentidora, es decir, va a haber como una partición en el ADN de este tipo de neurotransmisores que van a estar expresados en el hipotálamo. En los síndromes posvirales, que es lo que más los pacientes han expresado, la astenia, el bajo estado de ánimo, igual por los valores bajos de cortisol y mareos muy comunes. Es más, muchos pacientes no se presentaron con el cuadro típico de dolor en el cuerpo, fiebre o dinofagia, tos, sino que solamente se han presentado con mareo o vértigo. A nivel de la puititaria, sabemos que aquí es la principal producción de prolactina. Esto va a provocar una elevación en respuesta a cualquier forma de estrés. Ya sabemos que tanto la prolactina, la hormona de crecimiento, la insulina, el cortisol, son hormonas que se liberan ante cualquier proceso de estrés y va a elevar en respuesta a cualquier forma de estrés, como les mencionaba, incluidas las infecciones, no solamente las virales, sino que también cualquier otro tipo de infección. Y el efecto inmunomodulador antiinflamatorio en estudios, pues está en estudios experimentales. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que están sometidos en una unidad para pacientes con COVID o para pacientes en cuidados intensivos que están destinados a este tipo de patología, si le hacemos una prolactina, ya sea por el estado de estrés o por los mismos medicamentos que se le ponen, porque estos pacientes van a necesitar sedación en algunos casos y sabemos que algunos medicamentos, pues provocan hiperprolactinemia de per se. Si ya tenemos una paciente con hiperprolactinemia preexistente debido ya sea a ovario poliquístico, a algún tratamiento como por ejemplo ansiolítico o por obesidad o pues embarazo, ¿verdad? Que esperemos que eso no sea, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente se debe mantener la terapia con agonistas del receptor dopaminergico, en este caso, pues ya sea cabergolina o bromocriptina, la cabergolina que es la que contamos en nuestro medio, y bueno, este también se ha visto que pueden utilizarse algunos agentes antirretrovirales que pueden aumentar los niveles de bromocriptina en plasma. Bueno, esto es un estudio comparativo que prácticamente bromocriptina y cabergolina, pues, estemos más o menos de la mano o no hay superioridad ante esto. Son más los efectos adversos que se puede presentar, entre una y otra. Entonces, si es un paciente que tiene choque séptico, el uso derivado de la amina, ya sea noradrenalina, epinefrina, dobutamina, etc., va a provocar un efecto de vasoespasmo aditivo y un aumento en la respuesta de la presión arterial como resultado del sinergismo farmacológico. Pacientes con COVID severo deberán ser considerados con la descontinuación temporal de este tipo de fármaco y no se ha descrito interacción entre los aminoculoides de esta patología. Otra de las endocrinopatías que pueden estar asociadas, ya sea previo o durante el uso de esteroides o del estrés del paciente, es la diabetes, que se puede presentar tanto en hiperglucemia, y ya sabemos que hiperglucemia per se afecta negativamente la función inmune, aumenta el riesgo de movilidad y mortalidad por cualquier causa o por cualquier infección y se asocia a complicaciones orgánicas. La presencia de diabetes triplica el riesgo de hospitalización y cuadruplica el riesgo de ingreso a cuidados intensivos. Sabemos que se asocia a un deterioro de la función ventilatoria, va a tener peor pronóstico que los pacientes que son normoglucémicos, y la diabetes junto con la obesidad puede coincidir en un paciente determinado. Es decir, que casi siempre nuestros pacientes diabéticos o con diabetes van a tener también obesidad, que generalmente suelen estar asociadas a los pacientes mayores de 65 años, se consideraba, pero ahora se ha visto que hay más niños y pacientes menores de 30 años con obesidad. La obesidad es otra de las endocrinopatías muy comunes, y sabemos que puede evolucionar a una albiolitis destructiva, principalmente esto cuando se asocia a síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es lo que provoca un edema de la glotis, y esto como que va cerrando la entrada de aire, y esto permite que se vaya dando una insuficiencia respiratoria y muerte, en el caso de un paciente muy obeso. Por eso es que la ventilación prono ayuda mucho en este tipo de paciente, y como está acá, pues está asociado al síndrome de apnea del sueño, así como la defunción del surfactante, también debido a la obesidad, y se puede contribuir a un deterioro en el caso de infección por COVID. La malnutrición, que es la otra cara de la moneda, bueno, sabemos que el aumento de los requisitos y presencia del estado inflamatorio agudo severo, estado hiporéxico de por sí, tanto por la enfermedad como tal, nos va a llevar a un balance nutricional negativo, y los requerimientos nutricionales estimados pueden ir hasta 30 kilocalorías por kilo, y dependiendo de la función renal, puede ser de 1.5 gramos de proteína por kilo por día. En los casos hospitalizados, se recomienda al menos 18 gramos de proteína. La malnutrición se recomienda, suplementación adecuada, vitamina D, particularmente en las áreas en donde la prevalencia de hipovitaminosis es bastante común, no se cumplen los requerimientos nutricionales que puede ser necesario completar la alimentación o realizar una alimentación enteral, y en caso de que la alimentación enteral no sea posible debido a la intolerancia gastrointestinal, da muchos efectos de pirosis, resurgitación, etc., el paciente debe recibir terapia parenteral. Otra de las patologías que pueden estar asociadas, como les mencionaba, previo o posterior a la infección por COVID o SARS-CoV-2, se han reportado alteraciones en los niveles de hormonas tiroideas en un paciente no conocido con problemas tiroideos, y el compromiso del tejido de la tiroides por infección en complicaciones, en personas, perdón, sin antecedente personal de antecedentes tiroideos va a necesitar siempre la suplencia o suplementar o sustituir la hormona tiroidea o bloqueo de la síntesis, es decir, si el paciente se nos presenta en hipotiroidismo aunque sea subclínico o hipertiroidismo aunque sea subclínico, necesitamos dar tratamiento. Y si es un paciente, esto es para los pacientes conocidos, ¿verdad? Pero si es un paciente que llega a la consulta posterior a la que haya estado ingresado o que se haya tratado en su casa, se ha visto que muchas veces pueden quedar con tiroiditis posterior a la infección y pues iban a requerir seguimiento o tratamiento. Otra de las glándulas afectadas, pues este por este tipo de pandemia, es el sistema adrenal, debido a que se va a dar una necrosis suprarrenal, vasculitis de pequeños vasos, infiltración suprarrenal de monocitos y linfocitos, y todo esto, pues se vio cuando se dio la infección por SARS-CoV-1 y hasta la fecha no está bien confirmado si el SARS-CoV-2 puede provocarlo, pero sí requiere atención y estudios adicionales. En mi caso, yo sí he visto pacientes que han tenido hipotisolismo transitorio y que es decir, de un paciente que ya es conocido con enfermedad adrenal preexistente, igual a como cualquier problema que se puede presentar en algún paciente que tenga enfermedad adrenal conocida o una crisis adicional, pues ya sabemos que lo primero es saber si es primaria o secundaria y que tienen alto riesgo de complicaciones, así va a ser también el alto riesgo de mortalidad, siendo las infecciones del tracto respiratorio inferior la más común de la insuficiencia suprarrenal con deterioro de la función de las células natural killer. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tiene clínica de enfermedad de Addison, debemos de complementar estudios como con el cortisol entre las 8 a las 9 de la mañana y si estuviese dentro de lo posible hacer prueba de corticotropina, en nuestro caso pues solamente con la clínica y bueno, los estudios de cortisol sabemos que va a salir bajo porque si estamos usando esteroides a dosis altas, pues esto nos va a suprimir el eje, entonces podemos guiarnos con la clínica con densidad urinaria, sodio, potasio y glucosa. ¿Y cuándo vamos a decidir el uso de hidrocortisona? Bueno, ya sabemos que tenemos un paciente con enfermedad de Addison o con baja reserva adrenal y se puede usar una dosis estándar de corticotropina si tuviésemos y hacer una determinación del cortisol a los 30 o 60 minutos, pero donde les quiero llamar la atención, porque esto no lo contamos, bueno, es que se puede dar texametasona o hidrocortisona a dosis de estrés para lograr que nuestro paciente pues salga de esta crisis. ¿Qué es lo que debemos de considerar en este tipo de patologías? Bueno, un monitoreo estricto de la dosis o de los datos de insuficiencia suprarrenal, ya sabemos que es alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones neurológicas, puede haber diarrea, etc. Y pues se tiene que usar hidrocortisona y adecuada hidratación y el primer paso o si fuese una insuficiencia suprarrenal primaria, lo ideal sería utilizar flurocortisona. Dentro de los datos clínicos de la insuficiencia suprarrenal tenemos el síncope, vómitos, hipotensión y desequilibrios electrolíticos, hiperpotasemia, hiponatremia e hipoglucemia. Si no hemos puesto alguna, no hemos estado utilizando ningún esquema de esteroides, aquí pues es un momento preciso para utilizar, por ejemplo, hidrocortisona 100 miligramos está luego 200 miligramos diario en infusión continua o fraccionada cada seis horas y así se va a ir bajando de acuerdo a la escala, decalando de acuerdo a como ya está establecido. Si es un paciente que tiene síndrome de Cushing ya establecido, no existen datos sobre el comportamiento del COVID-19 en pacientes con síndrome de Cushing. Sin embargo, es probable que las complicaciones metabólicas de este tipo de pacientes tengan como resultado un mal pronóstico. Sabemos que los pacientes con síndrome de Cushing van a tener factores de riesgo protrombótico, van a presentarse con diabetes de muy difícil control, con fracturas de fragilidad, pueden presentar hipertensión, hiperglucemia, etcétera. Entonces ya sabemos que la obesidad, hipertensión, hiperglucemia y todo eso es un factor de riesgo para nuestros pacientes y de mal pronóstico para ellos. Estos pacientes pueden ser susceptibles a una neumonía grave secundaria, una linfopenia que es lo que se ha visto más común en los pacientes aún sin tener ningún tipo de patologías endocrinas asociadas y esto es debido a la acción reducida de las natural killer debido al exceso de glucocorticoide exógeno. Bueno, en este caso endógeno, ¿verdad? Y bueno, esto se debe a la degradación de la enzima convertidora de angiotensina regulado por el sistema renina angiotensina aldosterona y dando lugar a las alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia siendo el más grave en estos pacientes ya que tienen potasio bajo por hipercortisolismo. Las pautas a considerar, bueno, debemos de tener un adecuado control de presión arterial y de glucosa, anticoagulación de bajo peso molecular, esto independientemente que tenga o no síndrome de Cushing es una de las pilares fundamentales también para los pacientes que están recibiendo tratamiento por esta pandemia, control estricto de electrolito y etomidato si lo tuviésemos, ¿verdad? Tiroides, una de las principales glándulas que ha sido afectada por este de pandemia. El informe sobre las pruebas de la función tiroidea en 48 pacientes infectados por SARS-CoV-1, lo que se encontró más común es la reducción de T3 libre, T4 libre hasta un 94% y la reducción de TSH, lo que aumenta la posibilidad de hipotiroidismo central o de síndrome de tiroideo enfermo, o que se conocía anteriormente así, o síndrome del paciente críticamente enfermo. Otro estudio, el seguimiento entre los 61 pacientes con SARS, dos de ellos fueron identificados con tirotoxicosis subclínica, tres con hipotiroidismo central y uno con enfermedad tiroidea o inmune. Los virus generan destrucción del folículo tiroideo provocando una inflamación de esta, que es lo que nosotros conocemos como tiroiditis, y ya existen causas reportadas en la literatura, y en mi caso, pues también he visto pacientes post-COVID que desarrollan alteración de la tiroides, principalmente tiroiditis. La fase aguda y crónica de la enfermedad crítica tiene diferentes efectos sobre el eje tiroideo. Puede ser una fase aguda que se pueda presentar como un síndrome de tiroideo enfermo o un síndrome del paciente críticamente enfermo, en donde va a haber cambios en la unión de la hormona tiroidea, captación celular y disminución activa de la desionidanza tipo 1, lo que reduce la conversión de T4 a T3, y puede quedar ya este paciente con una fase crónica como una tiroidina. Y si tenemos una enfermedad tiroidea preexistente, bueno, no se recomienda la terapia debido a la falta de evidencia y seguridad. Sin embargo, si el paciente ya la tiene, se debe continuar con la misma dosis de levotiroxina o ajustar de acuerdo a los valores. En general, se requiere dosis mayores como las embarazadas, se tiene que aumentar del 20 al 50% de lo que el paciente esté tomando, y monitoreo de las reacciones con anticuerpos que pueden exacerbar la infección con alcohol. Principalmente de los anticuerpos antitiroglobulina y de los anticuerpos antiperoxidazos. La vitamina D es muy controversial en este tiempo, ¿verdad? Y muy importante y muy famosa que se ha vuelto, pues sabemos que el beneficio de su uso va a reducir el riesgo de infección viral, mejora la respuesta innata, adaptativa, va a inhibir la respuesta de los lipocitos T ayudadores, reduce los niveles séricos de la citocina proinflamatoria, induce la supresión de las citocinas T2 que son antiinflamatorias, y el deslícit de vitamina D se ha visto que conduce a inflamación de células epiteliales, algo que ya se venía viendo desde antes de esta pandemia, aumenta también la resistencia a la insulina, aumenta el riesgo cardiovascular, etc. Aumenta los niveles séricos de citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, la vitamina D puede jugar un papel importante en la reducción de la inflamación de COVID-19 al aumentar las citocinas antiinflamatorias y reducir las citocinas proinflamatorias. Las dosis recomendadas son de 2.000 a 4.000 unidades altas. Bueno, más o menos, ¿por qué es que se da o por qué es muy buena la vitamina D? Pues igual podemos ver que esta va a ayudar a que se dé la liberación de los lipocitos T1, va a inhibir lo que es la secreción de renina, va a inhibir la secreción de angiotensina, etc. Y esto va a provocar de que se disminuya las citocinas antiinflamatorias. Entonces, las pautas a considerar, siempre dar suplementos de vitamina D y se deben de alcanzar niveles o valores mayores de 50 nanomol por litro y las temporadas de invierno, en el caso de los países, pues que no son como nuestro clima, de 2.000 a 5.000 o hasta 10.000, dependiendo del valor que tenemos de vitamina D en sangre, ¿verdad? Y bueno, en el páncreas puede provocar tanto hipo o hiperglucemia, esto también debido al famoso sistema angiotensina, de la enzima, perdón, enzima convertidora de angiotensina, esto puede provocar hiperinsulinemia o hiperglucemia y todo esto, pues ya sabemos que puede caer en pancreatitis, etc. La efectividad y seguridad de la coagulopatía, bueno, esto solo para que tengamos conocimiento, sabemos que es importante mantener a nuestros pacientes anticoagulados por el alto riesgo de un buen bolismo, que la heparina no fraccionada se tiene que estar monitoreando frecuentemente y algo muy importante y me pareció que aunque no estuviera tan relacionado con el asunto de las endocrinopatías, pero sí algo muy importante y que creo que lo debemos de tener en cuenta siempre en nuestros pacientes, la prevención del delirio. La prevención del delirio existe en algunas modalidades, principalmente con la visita restringida a la familia, la desconectada situación, el aislamiento, la desorientación que por se va a provocar todo esto, entonces existen algunas estrategias para disminuir el delirio, como llamadas con los familiares, el descanso nocturno, la revisión de la medicación, tener una adecuada hidratación, pero lo principal y piedra angular es la comunicación con la familia. Entonces, como se los menciono, puede hacerse por medio de llamadas telefónicas, cartas, videos o apoyos y videollamadas. Recordemos que todo esto, al tener un mejor sistema emocional, también el sistema inmune, el sistema endocrinológico va a mejorar. Entonces, sí creo que es un punto muy importante tomar en cuenta y llevarnos en casa de que es muy, muy importante que nuestros pacientes tengan el apoyo de su familia, del personal de salud. Y a manera de conclusiones, la ausencia de literatura relacionada con los efectos del SARS-CoV-2 en órganos endocrinos ha hecho pues algunas especulaciones, pero que cada día se van viendo que sí, sí está afectado debido a esto y es algo pues que tiene su lógica. En la tiroiditis se aumentan este linfocitos T1 y T2, que son los que van a provocar los síntomas de hiperfunción o hipofunción y son los que se han visto que están asociados a la infección por COVID. Y las investigaciones sobre los efectos clínicos durante la pandemia actual y seguimiento de pacientes recuperados es una prioridad. Por lo tanto, se les anima a informar su experiencia en el momento de pacientes con enfermedades endocrinas preexistentes.